Kevin, ¿cómo estás? Que pases un bonito cumpleaños, en compañía de toda tu familia, de todos tus seres queridos. Un abrazo, bendiciones. Chao. Chao. Cuñadito, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Te mando un lindo saludo, de verdad. Espero que, bueno, recordando tantos años atrás que te conozco y has sido mi amigo. Y realmente, si no te he podido decir esto, realmente te aprecio. Y espero que podamos seguir cultivando la amistad que tenemos. Y te deseo que la pases muy linda, muy bonito, de verdad. Y bueno, diviértanse en allá donde están. Y sobre todo, ya pues, ya es hora que hagan hijos. ¡Feliz cumpleaños! Hola Kevin, ¿cómo estás? Aquí uniéndome con los demás hermanos para saludarte por tu cumpleaños. Y sé que estás allá con tu esposa, disfrutando de Uruguay. Y seguramente debes estar disfrutándolo bastante. He visto las fotos ahí en el Facebook. Así que, Kevin, te estaba diciendo estas palabras para saludarte por tu cumpleaños y que lo sigas pasando, pues, bonito. Y cuando regreses a Lima ya nos reuniremos para seguir conversando. Dios te bendiga y te amamos, hermanazo. Hola Kevin, ¿cómo estás, hermano? Acá dándome un tiempo a compartirte un versito. Lo que pasa es que tuve que salir de Pueblo Libre porque todo el mundo me hacía chacota a querer escuchar lo que yo te quería compartir. Bueno, acá estoy con Martincito. Ya hemos tenido acá venidos de milagritos a poder darte el verso. Hermano, que Dios te bendiga en tu día. Y quiero compartirte que en esta semana he estado meditando en este verso también que me ha ayudado, que me ha sido de mucha ayuda en mi vida y que me hacía recordar las providencias de Dios en mi vida. Es en Isaías 41, verso 8, te hace recordar y te hace ver, dice así, ¿no? Pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí. Y algo importante que me hizo ver de que a veces en los problemas que yo podía tener, Dios estaba atrás de todo ello porque dice, no temas, porque yo estoy contigo y no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, ¿no? Y qué importante, qué importante, porque de toda la cantidad de la gente que pueda haber en el mundo, Dios te dice eso, ¿no? Siervo mío eres a quien yo escogí. Y qué bueno, ¿no? De que tengamos esta característica también de Dios que de todas las naciones Él nos ha podido escoger. Y encima dice, no, no desmayes, porque tú eres mi siervo. A pesar de que nosotros hemos pecado contra Dios, hemos separado de Dios, Él nos escogió. ¿Para qué? Para glorificarlo. Y yo siempre te repito, ¿no? Esto de que muchas cosas he aprendido de ti y las sigo aprendiendo, ¿no? Las pocas veces que hemos compartido ahora en el rebaño, las pocas veces que a veces compartimos. Y es esto, ¿no? Acuérdate, esta es la providencia de Dios para tu vida. Te quiero mucho, hermano, pásala bonito, pásala bien a donde te has ido, con tu esposita y Dios te bendiga. Tú sabes que yo te quiero un montón. Y Dios te bendiga, hermano, te quiero mucho. Hombre, qué bueno, Kevin, se me ha pegado un poco lo español, pero bueno, a la distancia quería saludarte y bueno, desearte que lo pases muy, este día muy especial para ti con tu esposa y que puedas recordar lo que Dios hizo en nuestra vida, ¿no? Hace ya un buen tiempo, pero que Dios sigue obrando en nuestras vidas, ¿no? Y quisiera compartirte este hermoso pasaje que dice y que me ha hecho reflexionar esta semana, que dice Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte limpio, sino que se vuelva el limpio de su camino y que viva. Que viva de esa manera que Jesucristo mismo nos ha enseñado cómo andar en este mundo, ¿no? Quien padeció, quien sufrió, quien dejó realmente todo lo que Él hubiera podido tener. Y creo que es una gran enseñanza para cada uno de nosotros. Y bueno, darte a la distancia, mandarte un fuerte abrazo y que, bueno, esperarte con los chicos también para poder quizás compartir también, ¿no? Y nada, hermano, que Dios te bendiga y que sigas adelante como siempre lo has seguido haciendo. A ver, Kevin, te deseo un feliz cumpleaños y que Dios te bendiga y que sigas creciendo espiritualmente. Espero que lo pases muy bien con tu esposa porque estás bien acompañado. Y feliz cumpleaños y chao. Que vincito, dice la palabra de Dios, que bendito es el varón que confía en Jehová, que eres un hombre que confías en el Señor. Dios te bendiga grandemente en este día, un año más de vida que Él te da. Bendiciones a ti y a tu amada esposa. Dios te bendiga, amigo, y feliz cumpleaños. Que vincito, que tengas un feliz cumpleaños. Estás, bueno, lejos, pero bien acompañado con tu esposa. Te mando un fuerte abrazo y un fuerte besito. Cuídate, amiguitos. Chao. Bueno, Kevin, desearte un feliz cumpleaños. Que la pases muy bien con tus seres queridos y con tu esposa. Que el Señor te siga bendiciendo grandemente, sé que lo hace. Y que sigas en su obra y en su camino. Dios te bendiga mucho. Salud. No, güey. ¿Quieres que se apreció esto? Ya. Mi brother, quería saludarte ahorita por tu cumpleaños, tu base cuatro que está llegando ya, Cholo. Un feliz cumpleaños y espero que la pases muy bonito con tu esposa y ya pronto, seguro, cuando vengas, la pasamos con toda la gente. Pues, que la pases bonito. Dios te guarde, brother. Cuídate. Hola, Kevin. Quería saludarte el día de hoy por tu cumpleaños. Feliz cumpleaños, Kevin. Sé que estás viendo este video y te estás poniendo alegre porque todos nos hemos acordado de tu cumpleaños. Pues, eres una persona muy especial para muchos de nosotros. Sé que, lamentablemente, no estás con nosotros. Pero, como dice su palabra, Josué 1.9, que Él está contigo donde quiera que tú vayas. Donde tú estás, igual siempre es de bendición y Dios siempre te está acompañando. Kevin, quiero decirte algo que el año pasado te lo dije. Y es que siempre me acuerdo que cuando mi papá estaba mal, tú fuiste a visitarlo. Y eso para mí es muy importante porque tienes amor por las personas que necesitan de Dios. Y nunca dejes de hacerlo. Siempre ayuda a la gente que necesita de escuchar de la palabra de Dios. Y también sigue ayudando a los hermanos que siempre necesitan una palabra de aliento. Y tú siempre la tienes porque eres muy usado por los jóvenes. A pesar que no estás con nosotros en la iglesia, siempre escucho que eres de ánimo y de bendición para muchos de nosotros. Te animo, Kevin, que sigas perseverando en el Señor. Que sigas adelante. Que el trabajo nunca te haga, ni como nos suele hacer, enfocarnos en lo terrenal. Sino siempre ponernos a mirar en las cosas de arriba. Porque estamos aquí de pasada. Pero nuestra ciudadanía siempre está en los cielos. Algún día estaremos delante del Señor. Y estaremos en su presencia. Y esa es nuestra esperanza que tenemos como cristianos. Kevin, un fuerte abrazo. Sé que la estás pasando lindo con tu esposa. Sé que este regalo lo ha hecho Anita para ti. Porque ella te ama. Ella te ama mucho. Y ese amor que tiene los dos viene del Señor. Nunca, nunca, nunca se alejen del Señor. Porque sin el Señor nada podemos hacer y nada somos. Necesitamos mucho de Él. Mucho de ustedes. Yo y Martín también. Todos necesitamos del Señor. Gracias, Kevin, por todo. Por tus consejos. Por tu amistad. Por tu hospitalidad cada vez que vamos a tu casa. Gracias, Kevin. Te queremos mucho. Martín y yo te queremos mucho. Feliz cumpleaños. Chao. Bueno, hola, Kevin. Quiero desearte un feliz cumpleaños. Ya terminando con este video. Ha sido un trabajo muy bonito porque es poder estar con las personas y ver que antes de lo que tú ves, de lo que ya está grabado, pues intentan decirte cosas que con su corazón sienten. Pero se traban porque es muy grande el amor que sienten por ti y tenemos que volver a repetir todo más siempre porque no es fácil decir unas palabras a alguien que amas tanto, ¿no? Y quiero desearte un feliz cumpleaños. Ese es un regalo que te hace tu esposa, Ana Silvia. Te ama mucho. Respétala mucho. Ámala también. Y qué bueno, de verdad, me alegra muchísimo que estén de viaje, que estén juntos, que estén más unidos que nunca, que siempre al comienzo del matrimonio muchos hemos tenido momentos muy difíciles, pero después de Dios en su gracia nos hace ser distintos para nuestra pareja, ¿no? Y quiero desearte que pases un lindo día, que hoy todos hemos estado pensando en ti. Estamos terminando recién este video temprano, en la mañana. Esperamos que puedas verlo hoy mismo. Y que Dios te bendiga, hermano, y gracias a mí por todo el apoyo que me has dado en todos los sentidos. Desde muy niño, desde los ocho años, de los diez años que eres mi amigo, siempre tengo muchos grandes recuerdos de ti y del amor que tienes por cada uno de nosotros. Y ha sido un ejemplo para cada uno de los jóvenes que han venido después de ti para amar a las personas, para animarlos, para gastar lo que podamos para hacer que otras personas estén mejor con el Señor y se sientan más contentas de vivir aquí donde viven. Bueno, solamente eso. Espero que te haya gustado este regalo. Que Dios te bendiga mucho. Y Denise y yo también estamos muy agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho en tu vida. Y ánimo, hermano, siga adelante. Eres un varón conocedor de la palabra de Dios. Y te animo a que siempre, siempre siga haciéndolo. Aunque el mundo nos quiera afligir, nos quiera jalar, siempre perseveren en el Señor y no cedan nunca las tentaciones del diablo, ¿no? Ama al Señor, busca el bien y síguelo siempre. Chao, hermano. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños.